Son casi 32 metros. Yo creo que vamos a probar desde allí. Aquí el que manda soy yo. Entonces, como tengo un cacharro, he medido un poquito los metros y tal, y vamos a tirar desde allí arriba. Y te voy a explicar por qué, porque tirar desde el medio campo la vamos a meter a la primera, tirarla desde el tiro libre la vamos a meter a la quinta, pero tirarla desde arriba tiene su dificultad. ¿Se puede recalcular? Eso, 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 eso. Es el viento. Espera, espera. Cierra las ventanas. Uy. ¿Qué haces? ¿Haces dos mentiras? Madre mía. Hostia, le he dejado el hombre, tú. Hostias. No, yo me voy, yo me voy a tomar, a tomar por culo. No, ya está, ya está. Lo hemos hecho, ¿no? El elegido. El Leo del básquet, ¿no?